... Aquí este hombre, Ezequiel del MAS, acaba de chocar por escaparse de los guardias del Ventura Mall. Está en este auto, así de borracho como lo pueden ver, así de borracho, así. Así en este auto que por atrás tiene placa y por adelante no tiene placa, mule borracho, se le ha tenido que quitar la llave porque seguía chocando personas así sin placa, ha chocado bastantes autos. Es mentira, es mentira. Y aquí todavía este sinvergüenza, cuando yo tengo el video me dice que es mentira. Y ha sido él, solamente que él se quiere poner en su lugar para que a este hombrecito no le pase nada como siempre. Ahí está, Ezequiel está, otra vez está borracho, chocando a todo el mundo, ahí está, está chocando a todo el mundo, está chocando a todo el mundo, cinco autos te ha chocado, cinco autos. Ahí está, yema de borracho, yema de borracho, yema de borracho, yema de borracho, la placa 1465 FLE, Reynaldo Ezequiel ha chocado cinco autos, cinco autos, estúpidamente yema de borracho, yema de borracho el tipo. Allá está el otro auto que ha chocado, mire. Allá está el otro auto, bájate pues, bájate. Pero me bajo, papá. Porque ustedes están ebrios. ¿Ah? Pero ustedes están ebrios. ¿Ese está ebrios? ¿Ustedes pues? No, güey, que está ebrios. No, no jodás, no jodás. Pero grabarme, como hombre, como caballero. Tranquilo, tranquilo Ezequiel. Pero grabarme pues. Pero grabarme pues. Es un chave, carajo. Ezequiel, subiste. Ezequiel. ¿Súbiste? ¡Ya! ¡No siguen, siguen, siguen! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo La vamos atrás ¡Claro! ¡Claro! ¡Silencio! ¡Casi me mata! ¿Cómo me voy a acalmar? ¡Casi me mata! ¿Usted vio mi auto? ¿Cómo está? La gente campesina La que se cree más La que se cree más que la huevada Estos coños de mierda aquí ¿Sabes qué? La que cobre más de tu gente Esta es la que los coños ahora se sientan más resentidos No, Ezequiel, Ezequiel Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo Dejalo, dejalo No puede ni pararse Y se le ocurre salir a manejar para chocar a la gente Y todavía quiere pegar a la gente que se le da la gana Así he hecho mierda Solo porque tiene poder La gente es ignorante De verdad La gente es ignorante Dejalo 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 Dejalo